Música Por la fría fisura se mueven los ojos de la PT El respiro de su cuerpo brota contra cualquier paz La mirada de este niño ha cambiado con el tiempo Y la distinción de clases no le sienta natural Los rostros mecanizados ya se han abanderado Han optado por los brazos de quien los asalarió Sin buscar crear fraternidad entre el supuesto hermano Se le ataca y se le roba como si fuera el patrón Cuando la expropiación se vuelve un tanto más constante De las cuevas proletarias emanan las jerarquías Madrid sueña las arpías del concurso establecido El niño mira y escupe al defensor del día a día Al narcismo y a sus crías Solo le quedan mochilas Robin Hood ha muerto hermana y ha nacido otro salvaje Conspirando contra las excusas y el control social Deterrando el rastro exhausto de la vilucha de clases Incinerando las tampas de aquel dogma fraternal Robin Hood ha muerto hermano Ha desechado el ropaje que lo mantenían Defendiendo al ciudadano ideal Y de su cadáver brotan los gusanos de ojos negros Cargoniendo el rastro pestilente de su ambigüedad Un veneno constante, ácido y sublime Con coligües se arman y con fuego respaldo Van frenando la peste que llevamos los gusanos Alequines del caos promulgando nuestro odio Subsisto en la vida porque soy una rata Me alimento de estiércoles Aunque no haya mano ataca Desciendo al infierno amoribundo momento Desclasados los cuervos que vuelan aunque estén muertos El rojo ha disparado y ya es otro enemigo Nos visten uniformes pero me quieren preso Si transgredimos seguros con tubos en las manos Frente al pueblo bastardo que tendremos que matar ¿Quién tendremos que matar? Matar Robin Hood ha muerto hermana y ha nacido otro salvaje Conspirando contra las excusas y el control social Desterrando el rastro exhausto de la vilucha de clases Incinerando las tampas de aquel dogma fraternal Robin Hood ha muerto hermano y ha desechado el ropaje Que lo mantenían defendiendo al ciudadano ideal Y de su cadáver brotan los gusanos de ojos negros Carcomiendo el rastro pestilente De su ambigüedad